Música Hola, hola, hola mis pequeños lobitos, ¿qué tal estáis? Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo capítulo de Pokémon Crystal Hardlock Y bueno, hoy toca enfrentarnos contra la siguiente líder del gimnasio que es Erika De hecho ahí estamos frente a frente dispuestos a enfrentarnos en un combate épico Y a ver, contra Erika... Aquí los Pokémon que más me van a ayudar van a ser Simon, que por algo tiene el tipo fuego Daniel Sega, que tiene el tipo psíquico Esto... Romy Chan también, que tiene... Que tiene... Bueno, tiene el psico rayo Lo malo es que no sé por qué Romy Chan, a pesar de que tiene buen ataque especial Apenas puede hacer nada con el psico rayo, no entiendo por qué, tío La verdad no entiendo por qué Pero bueno... Se intentará, se intentará igualmente derrotar a Erika Yo creo que sí, yo creo que con el equipo que tenemos podemos derrotar a Erika Así que vamos a empezar primero con... O no, vamos a empezar primero con Daniel Vamos a empezar el combate con Daniel Y luego dependiendo de lo que me vaya sacando y demás Pues cambiaré, seguiré con Daniel, no sé, lo voy viendo Así que nada, combate contra Erika La líder de gimnasio, perdón, la gimnasio líder de Ciudad Azulona Y la waifu de Tati Chan Y como siempre digo, antes de un combate importante y apasionante Lore, tus pompones Romy, tus espadas de agua Tati, tu star color pen huo wow version Lobitas y lobitos, vuestros ítems de la buena suerte Y dadme todo el ánimo del mundo para poder derrotar a Erika O Erika, como queráis pronunciarlo cada uno Venga, vamos a por ella Hola, bonito día, ¿verdad? Se está tan bien Podría hasta dormirme Ya se estaba quedando dormilada Me llamo Erika, soy la líder del gimnasio de Ciudad Azulona ¿Cómo? ¿Vienes de Yoto? ¡Qué bien! Oh, lo siento, no me di cuenta de que querías desafiarme Joder, tú dices lo mismo que cuando me enfrenté con ella En... en Pokémon Rojo Muy bien, pero no perderé ya Eso también me dijiste en Pokémon Rojo y perdiste Así que... Vamos a ver Erika, vamos a ver Erika ¿Qué es lo que pasa? A ver, vale, tiene cuatro Pokémon Hostias, el resto tenían cinco Pokémon y Erika solo tiene cuatro Vale, a ver qué me saca primero Tangela Tangela que ya sabemos que es un maldito tanque Pero bueno, yo espero que Daniel pueda cargarse a esa... a esa Tangela Ay, no, espérate Espérate que Tangela es tipo planta puro No tiene nada de tipo veneno Joder, si lo llegas a ver habría empezado con... con Simon Bueno, lo he hecho, he hecho esta Vamos con el Psíquico Y no sé si con un Psíquico va a caer Porque repito, Tangela... el cabrón es que es un maldito tanque Es un maldito tanque... Pero aún así se lo carga, perfecto Bien, GG GG Daniel GG, y además Daniel sube al nivel 50 Perfecto, magnífico, épico Super mega épico Eh... de acuerdo Ahora me sacará Jumplaf, joder Pensaba que me iba a sacar un montón de Pokémon de tipo planta, tipo volador Perdón, tipo planta, tipo veneno Y me está sacando Pokémon planta puro o Pokémon planta volador Pues... a ver Con Jumplaf... Nah, sigo con Daniel Si Jumplaf es una mierda de Pokémon ¿Para qué me estoy preocupando? Si el Jumplaf es una mierda Ni más aún al nivel 41 Venga, Psíquico, ya te van por culo O sea, ni de Blas Ni de... ni de Blas Ese Jumplaf aguanta un Psíquico de Daniel O sea, pero ni de coña ¿Qué? ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo lo... cómo coño lo ha aguantado Jumplaf? ¿Cómo pollas Jumplaf ha aguantado un puto Psíquico de Daniel? ¿Me estás vacilando, tío? ¿Me estás puto vacilando? ¿Qué coño? ¿En serio? O sea, o Jumplaf tiene una defensa especial de la puta hostia Yo no tenía ni idea hasta el día de hoy O si no, no me lo explico O si no, no me lo explico Vale, a ver, los son bailos son mis plantas puras Vale, voy a cambiar porque Daniel está infestado con el Drenadoras Y vamos a ir con Simon ¿En serio? ¿Pero cuánta defensa especial tiene el puto de Jumplaf, tío? O sea, me acabo de quedar a cuadros Yo pensando, bueno, se lo carga de sobra con el... Con el Psíquico Ya, mis cojones, mis cojones Ay, disculpad que tenía que refrescarme el gaznate Eh, a ver, los son Vamos a ir con el lanzallamas de Simon Y... Simon Te tendrías que cargar a ese Beloson con un lanzallamas, ¿verdad? Dime que sí, por favor Dime que sí, por favor Simon Vamos 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 ¡Vamos! ¡Bien! Bien, esa es mi perra metalera del infierno Estupendo, estupendo Vale, le queda un Pokémon que es Big Tribble Big Tribble, bicho... Perdón, bicho Eh, planta veneno Eh... Voy a ir con Romichan Eh... Romichan No te digo nada Y te digo todo al mismo tiempo Cárgate a ese Big Tribble por lo que más quieras Hostia, ¿tiene dos PS? Ah, claro Porque cuando me enfrenté contra los súbditos No... No fui a curar al equipo Bueno, es igual Vamos con el psicorrayo de Romichan Y a ver Sé que... Sé que con un psicorrayo no se lo va a cargar Pero espero que con dos sí Y lo deja un PS ¡Y lo dejas a un PS, Romy! ¡En serio! ¡Día soleado! Vale Vale Vamos con el chupavidas Erika, eres una cerda Erika, eres una puta cerda Así de claro te lo digo Eres una puta cerda Espera Aquí en esta generación el tipo... El tipo veneno también es... No, no Iba a decir ¿El tipo veneno también es débil al tipo bicho? No, en la segunda generación ya no lo es Hostia, es que si... Ahora que lo pienso Si... Si aquí también el tipo veneno fuera débil al tipo bicho Le haríamos daño por cuatro con el chupavidas Pero no No caerá esa breva Bueno, pues nada, psico rayo Y ahora sí te lo tendrías que cargar, Romy Ahora sí te lo tendrías que cargar Vamos Vamos Vale, ahora Ahí está Pues nada Derrotamos ya a todos los Pokémon de Erika Y eso significa que... Nos la cargamos ¡Oh! Admito que he perdido Eres realmente fuerte Te daré la medalla arco iris Eso es la medallita Dame la medallita Erika Dame mi cuarta medalla de canto La medalla arco iris Perfecto Ha sido un combate genial Me has inspirado Acepta esta MT Como... Anda, mira Esta sí nos da una MT El gigadrenado Interesante el gigadrenado Es un fantástico ataque Que drena la mitad del daño producido Para curar al Pokémon Úsalo si quieres Ahí está La MT-19 Que es gigadrenado Que es lo que nos acaba de decir Vale La derrota deja mal sabor de boca Pero saber que hay entrenadores más fuertes Me anima a mejorar Mira, haces muy bien Erika Haces muy bien Adiós totas Pues... Ya está, mira Ahí está Que la... En la versión original es un viejo verde Y aquí es Un viejo feminista En fin Que ojo Yo estoy totalmente a favor del feminismo Viva el feminismo Leches Pero no tratéis de censurar a un viejo verde Con algo así Porque creo que el remedio es peor que la enfermedad La verdad Haciéndolo así Haciéndolo así ¿Qué queréis que os diga? En fin Pues ya está Ya tenemos cuatro medallas de canto Lobitas y lobitos Nos faltarían otras cuatro Que serían Esto... La medalla Alma Que se encuentra en Ciudad Futsia Ahora vamos a por esa medalla Bueno Vamos a Ciudad Futsia Ya seguramente en el próximo capítulo Iremos a... Bueno Si nos da tiempo a llegar a Ciudad Futsia Porque es un largo camino Esto... Conseguiremos la medalla Alma Luego iremos a por la medalla Pantano Luego a por la medalla Volcán Y por último la medalla Tierra Voy a dejar a Tati-chan Porque creo que ya no necesitaré ningún Pokémon Que necesite... O sea que necesitemos el corte Creo que no Que no será necesario Y traigo de vuelta a Fropi Que lo... ¿Dónde está Fropi? ¿Dónde está Fropi? La tengo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Traigo conmigo de vuelta a Fropi Porque ya digo Como me enfrentaba contra un gimnasio de tipo planta Hombre Fropi podía defenderse con el Rayo Hielo Pero no quería arriesgarme No quería arriesgarme Vale Pues entonces Para de... Para marcharnos hacia Futsia Vamos a irnos por aquí Por la ruta 7 Nos vamos por aquí Pasamos esta comita Esto es Ciudad Zafrán De momento vamos a pasar a Ciudad Zafrán Ya podremos ir a por Sabrina Pero no No Vamos a ir en orden Antes de ir a por Sabrina Hay que ir a por la medalla alma Que se encuentra en Ciudad Futsia Así que vamos por aquí Con esto ya me enfrenté Ti, 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 ti Esto lo pasamos de Prisita Esto también También por aquí Llegamos a Pueblo La banda Con su musiquita Super Mega Happy Que no tiene nada que ver con La que escuchamos En la primera generación Me cago en la leche Ruta 12 Esto es nueva ruta Esto es nueva ruta Pero aquí No voy a capturar O sí Vale, voy a entrar A ver si encuentro Así algún Pokémon De tipo agua Que todavía no tenga Y que pueda capturar Vamos a poner Espera Aquí Vamos a poner a A Romy la primera Para que lance Sus Somníferos Ahí está Vale, a ver Quagsire Vale, voy a poner Un ataque Es Quagsire Eh Hombre, a ver Quagsire Tiene lo que tiene Tiene lo que tiene Y a ver Quitando eso Mal, mal Pokémon Lo que se dice mal Pokémon Tampoco es Pero Es un Pokémon Más del montón Lo capturaré Por no hacerle un feo Pero La verdad No puedo Es que me haga Mucho telín Quagsire La verdad Vamos a ir con el Somnífero Ahí está Que se duerma Quagsire Vamos a tirar De las Poké Ball A ver, a ver A ver Voy a intentar Las Ultra Ball Y ahí está Quagsire Capturado la primera Pues a ver ¿Qué mote le pongo A este A este Quagsire? Porque la verdad Es que Ya os digo Es un Pokémon Que Me entusiasme mucho Además Si tengo que quedarme Con un Pokémon Tipo agua Y tipo tierra Donde esté Swamper Que se quiten los demás Que se quiten los demás A ver Quagsire ¿Qué mote te pongo? Bonito Te voy a llamar 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 Esto Te voy a llamar Capi El Capi El Capi Se va a llamar así El Capi Por el Capitán Porque me acaba De venir a la mente El Capitán Que aparece En el episodio Que doblamos Con Tati Haciendo ya De Fropi Me acaba De venir a la mente Así que he dicho Pues este Quagsire Se va a llamar así El Capi A ver Que tal Así que nada Capi Venido con nosotros Aunque de momento Te vas a quedar en el PC Y puede que te quedes De forma permanente Porque ya os digo Quagsire No es que sea un Pokémon Que me entusiasme ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Me acuerdo de qué? ¿Me acuerdo de qué? ¿De qué me acuerdo? Si es la primera vez Que nos vemos Kevin Hostia Kevin El Kevin Hostia Es un Cani Es el más macarra De los pescadores Vale Seekin Vamos a ir con el Psicorrayo Se quedó un PC ¿Pero por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Poligrid Vamos a cambiar Vamos con Vamos con Lorechan El tiempo que nos sacó a Lorechan Vamos con el Drago Aliento Muertísimo ese Poligrid Seekin Sigo con Lore Vamos con el Drago Aliento Para todos Tú también, Lore Y tú también dejas a los Pokémon A un PS En serio De verdad, macho De verdad ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Pero de qué? ¿De qué coño me acuerdo? El tirón de la caña Cuando ha picado un Pokémon Esa es la mejor Ah, coño Si te referías Pues vale A ver Voy a poner a Lorechan La primera Ya que es la que se está quedando Más atrás Están todos al nivel 50 Bueno Y de hecho Froppy Ya ha superado el nivel 50 Pero Lorechan no Y Lorechan también Necesita subir de nivel Y más aún Si queremos que evolucione A Dragonite La paciencia es la clave Para pescar y criar Pokémon Que siquiera me cuentes tu vida A ver Que me saca Remorite Vale A ver si cae Con un velocidad extrema De Lorechan Espero que sí A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Es por la radio Oh, mira A mí, bueno Si me pones el Rock FM O en su defecto Kiss FM Pues bueno Te lo acepto Incluso la M80 La M80 también En la M80 también Suelen emitir buenas canciones Pero ya si me pones Cosas como Cadena Dial O los 40 principales No, por favor No, porque ahí las canciones Que ponen Aparte de que Las ponen Más que yo que sé Están Están más escuchadas Yo que sé Están más vistas Que el TVO No son temas Que a mí me entusiasmen Oh, muy bien Paraíso 70 cruel Perfecto Bien, bien, bien A la Jaramilla Es de 70 cruel Venga Lorechan Que estás ya a puntito De subir a nivel 50 O sea, a mí Ponme Rock Ponme Heavy Mamá Ya empezamos Eh, he comprado No sé qué, no sé cuánto Muy bien Me importa una mierda Pues lo que decía Ah, mira Aquí La primera generación Es donde estaba Snorlax Luego aquí A partir de la segunda generación Lo encuentras en En la entrada De la cueva Diglett O del túnel Diglett Ruta 12 Pueblo Lavanda Hacia el norte No, yo voy hacia el sur Y luego hacia el Hacia la izquierda Pero donde se encuentra Ciudad Fuccia Vale, esta es la casa Del gurú pescador Este me va a dar La super caña, ¿verdad? Soy hermano pequeño Del gurú pescador Veo que te gusta pescar No tengo ninguna duda Sé que tengo razón Sí, tienes razón Sí, sí Justo lo que pensaba Aquí tienes Toma esto Es una super caña Genial Genial Vale, pues cuando lleguemos A la siguiente ruta Utilizo la super caña A ver A ver qué nos aparece A ver qué nos aparece Me gustaría que me apareciera un horsey Me gustaría que me apareciera un horsey Porque horsey Sidra Kindra Puede estar muy pero que muy interesante La verdad Muy pero que muy interesante A ver pescador Remo 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 para llegar a la orilla Perdón Vamos con el trago aliento Furia dragón Cuidado Trago aliento Vale, ya la mierda Casi sube al nivel 50 Vale, en el siguiente va En el siguiente Va a subir al nivel 50 Vamos con el golpe puerta No me lo falla Lorechan No me lo fallas No me lo falla Perfecto Ahí va el golpe puerta Y ese guía a dos Tiene que caer Tiene que caer No, si queda en amarillo No me jodas tío Vale, cuidado Que como me saque otro guía a dos Voy a tener que cambiar Vamos con la velocidad extrema Porque Lorechan Ya está bastante tocada Con el puto furia dragón Vale, guía a dos a la mierda Y Lorechan sube al nivel 50 Bien Eso es justo lo que quería Le quedan 5 niveles a Lorechan Para evolucionar a Dragonite Aún queda un poquito Porque lo malo de los Pokémon dragón Es que tardan mucho En subir de nivel Pero bueno Poco a poco lo irá haciendo Poco a poco irá subiendo de nivel Vamos a ir con Con Daniel, por ejemplo Venga, vamos con el psíquico Y ese guir a dos Muertísimo A tu puta casa Ni sé lo que ha dicho Ni me importa Adiós Ay, hay un objeto Primero necesito la cortación Va, que le den Vale, ruta 13 Voy a utilizar aquí la super caña A ver que Que Pokémon me aparece pescando Voy a poner a Romichan Ahora la primera Y a ver Que nos aparece Eso sí Espero y deseo Que no me aparezca Un maldito Kuki Kuki O sea Un Krabby Porque a ver A ver Krabby Y Kingler Me gusta ¿Vale? Me gusta Es un Pokémon Muy, muy, muy bueno Pero ¿Cuál es el problema? Que hasta la cuarta generación Todos los ataques De tipo agua Son de categoría especial Sin excepción Y teniendo en cuenta Que Kingler Tiene mucho ataque físico Y su ataque especial Es una puta Y reverenda Mierda Pues no hay más que decir Su señoría No hay más que decir Y sí Tenía mucha sed A ver Utiliza Super Caña Y a ver si me acuerdo Cómo se hacía esto Vale, ahí está Primer Pokémon De ruta Que es un Vale Tentacool no cuenta Porque ya lo tengo Tengo a Yatunyak Segundo del Cairo Así que este no cuenta Joder Pero es que ahora Tengo que buscar otra vez El A ver otra vez Bueno, ya empezamos Con el Oinipikin Voy con la Surfeación No estaba por culo No, otro Quagsire No, que ya he capturado A uno A ver Tentacool no Porque ya tengo uno No, no quiero Tentacool No quiero Quagsire Que ya he capturado Uno Leches Pesados Pues algo me dice Que aquí Solamente va a aparecer Pokémon que Que ya tengo Porque a Tentacool Lo tengo Tentacool Que es el Zuba De agua Y a Quagsire Ya lo he capturado Antes En serio No hay más Pokémon En el agua Salvo Tentacool No A ver A Tentacool No lo tengo Pero Es como si lo tuviera Porque es la forma evolutiva De Tentacool Así que este también Cuenta como rep Así que no Vale, va a ser una cosa Entonces Voy a intentar Utilizar la Super Caña A ver si me sale otro Otro Pokémon Con la Super Caña Pero algo me dice Que me va a salir lo mismo Tanto si utilizo la Super Caña Como si voy surfeando A ver Que me sale Primer Pokémon De ruta Que es Un ¿Ves? Lo que te decía Lo que te decía Voy a probar Con la Caña Vieja Pero algo me dice Que Que hoy no pican Eso es lo que me dice Que hoy no pican No, 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 no A ver Pero algo me dice Que si utilizo la Caña Vieja Me va a salir un triste Un triste Magikar A ver Joder, tío Vamos A ver que nos aparece ¿Ves? Nah, nah, nah Nah, pues nada Pues adiós Ruta cancelada Vale, aquí Bueno, súbditos Entrenadores con los que combatir En esta En esta En esta calle En esta calle En esta calle laberíntica No sé si hoy me va a dar tiempo A llegar a Ciudad Futsia Si acaso Pues Bueno, si hoy no llego A Ciudad Futsia Para el próximo capítulo Segurísimo que sí Jejejeje ¿Quieres luchar contra mi grupo de Hostia? ¿Quién es Pik... ¡Hala! ¿Cuántos Pikachus, no? Eh, vamos con el Psicorrayo Vale, vale, vale Romychan se los carga O eso espero Con los Psicorrayos Pues venga, Psicorrayo A la mierda ese Pikachu Eh, sigo con Romychan Ahí está Venga, Romychan La mata Pikachus La llamaban en las Islas Canarias Eh, seguimos con Romy Venga Psicorrayo Pa' tu puta casa Le queda un último pistacho Seguimos con Romychan Y a tu puta casa también Bueno, bueno Ya está, ya está, ya está Ok, Mackey Pi-Pikachu Pi-Pistachu Pi-Pistachu Adiós Pi-Pistachu Mmm... ¿Nos enfrentamos contra estos Que hay aquí? Venga, nos enfrentamos Contra estos que hay aquí también A ver O por lo menos contra uno de ellos La agilidad es la clave De los Pokémon ¡Oh, no! Es un Ornitolo, tío Me voy a sacar Pokémon Pájaro A ver, ¿qué me sacas? ¡Hostia, un Farfetch'd! ¡Farfetch'd! Mi Pokémon Pájaro favorito Eh, voy a ir con el Somnífero Porque no me... No me fío del Farfetch'd No me fío del Farfetch'd Vamos con el Psicorrayo ¡Oh! Y se lo carga con un Crítico Pues si lo llego a saber No habría ido con el Somnífero Bueno, igualmente Romichan nivel 51 Perfectísimo Y ya está Solamente tenía un Farfetch'd ¡Me venciste con tu velocidad! No, te vencí con mi estrategia Que no es lo mismo Aunque bueno Es verdad que Romichan Era más rápida que... Que ese Farfetch'd Así que en parte sí Tienes razón Vale, vamos por aquí Voy a enfrentarme contra el calvo Que está... Espera Vamos a cambiar Porque Romichan ya está Al nivel 51 Vamos a ir con... Con Froppy O con Daniel Vamos con Daniel Vamos con Daniel No, es que Froppy Ya está bastante nivelada Vamos con Daniel aquí En este caso A ver ¡Hola! Arrodíllate ante mi Regio Pokémon Va a ser que no Yo nunca me arrodillo Ante nadie Menos ante un imbécil Como tú ¡Ja, ja! Encima me saca un Nidoking Que es tipo veneno Venga Psíquico y a tu puta casa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! El Vira Siguiente Slowking Vale, con Slowking Ya tenemos un problemita Porque es tipo agua Tipo Psíquico Voy a ir con Simon Voy a probar con el Mordisco de Simon Pero cuidadito Que me la estoy jugando Ante este... Ante este Slowking Bueno, está al nivel 29 Ahí supone que Simon Con un mordisco Tendría que cargarse A ese Slowking O eso espero Por favor Simon, por favor Vamos con el mordisco Cárgate a ese Slowking Por favor, Simon Por favor, Simon Va, 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 va ¡Vamos! Bien, Simon Muy bien Buena chica Vale, ¿qué más? Es Sikin Vamos a cambiar Con Sikin Vamos con... Vamos con Ricky, por ejemplo Vamos con el... Golpe pu... Golpe puerpo Iba a decir Golpe puerpo Golpe pu... Puerco Golpe... Golpe puerco Lanzo un puerco Y te mato Bueno, ya está Sikin derrotado Buen trabajo Ricky Y ya está No, no hay que dar más Pokémon No hay que dar más Pokémon Perfecto ¿Qué? Te burlas de la realeza Por supuesto Por supuesto Por supuesto Que me río de la realeza Y me cago en la realeza Que viva la República Que viva la República Y la democracia Estamos aquí con la realeza Que estamos en la edad media ¿O qué? Perdón Bueno Debería ir al túnel roca Para conseguir un Onix Pues buena suerte A mí que me cuentas Sanlas Vamos con el Psíquico Y esa rata encrestada Muertísima Siguiente Graveler Sigo con Daniel Psíquico Y Graveler Muertísimo Golem Hostia Que tiene un Rapi TV Venga Psíquico Y a tu puta casa Bien, bien, bien Le queda ya muy poquito a Daniel Para subir en el 1.51 Así que sigo con Daniel Vamos con el Psíquico Y Graveler Muertísimo Y Daniel sube al nivel 51 Epiquísimo Epiquísimo Muy bien Ala Adiós montañero He perdido Pues sí Has perdido Qué lástima Qué verdad Qué gilipollas No sé a veces Vale, perdido Me he enfrentado Así que adiós Ruta 14 Aquí, bueno Ya Cuando tenga tiempo Capturaré otro Pokémon Es que la verdad Tengo ya tantos Pokémon Que No sé si Merece la pena Que capture más Vale Me he sacado un Bulbaso Vamos con el Psíquico A la mierda Squirtle Sigo con Daniel Psíquico Y a tu puta casa Charmander Coño Tiene a los iniciales De Ay, no Bueno, pues golpe de cabeza Tiene a todos los iniciales De canto ¿Qué me estás contando? Au, sí Au, te he derrotado Voy a intentar sortear A todos los entrenadores Que haya por aquí Voy a intentarlo Eso es Madre mía Soy Soy Hitman Soy Solid Snake Ahí os quedáis Hostias A ver si lo consigo Ahora Joder Hostia Ah, pero este No lo voy a poder Torear Mierda Pues yo que sé Vamos con Simon Sí que ya estoy A puntito de llegar Ya estoy a puntito De llegar Hacia Futsia Luchemos No perdré Yo tampoco A ver Nacho Que me sacas un Ah, encima un Shatu Venga Mordisco Y a tu puta casa Perfecto A la Kazam Sigo con Simon Venga Mordisco Y a tu puta casa Fácil Sencillo Y para toda la familia Ahí te quedas Colegial de mierda Vale, este no No, 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 no No se mueve No se mueve Perfecto Pues ya está Llegamos hacia Futsia Y ya en el próximo capítulo Estaré Bueno Subiré un poquito de nivel Al equipo Aunque no sé si hará falta No creo que hará falta Bueno, igualmente Tengo ahí unos entrenadores Para combatir Así que si me acuerdo Me enfrentaré contra ellos Vamos aquí De pre-state corriendo Vamos aquí Ahí está el gimnasio Curamos al equipo Y ya en el próximo capítulo Iremos a por Satchiko A por la hija de Koba Así que nada Vistos y novitos Aquí lo dejamos Si no es todo Ya sabéis Dadle un buen me gusta Que es gratis Suscribíos Si no lo estáis Recordad que podéis Seguirme en vuestras redes sociales Y también podéis dejar Vuestra opinión Ahí abajito En la caja de comentarios Así que nada Yo ya me despido Y nos veremos en el próximo vídeo Un abrazo enorme 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 Para todas y todos Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!